¿Dónde están mis diablas esta noche? ¿Dónde están mis diablas esta noche? A poste los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su dolencia Fue mi error por complejo de quivote Fui llevando este derroche de mar a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuda Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí fuerte Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Sus fichas y varajas no le fallan más, no tiene compasión No fue el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras de Romeo Piñón ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!